¿Cómo una situación difícil te puede ayudar a ser un mejor o una mejor inversionista? ¿Cómo los dolores, los desafíos, los momentos oscuros pueden ser un tesoro cuando vas a hacer negocios? Alejandra hoy nos cuenta cómo el desafío de tener un hijo con problemas de salud le ha ayudado a ser mejor inversionista, cómo manejó esa situación, qué cambios hizo para pasar de una persona que se sentía que todo en su vida era difícil, su relación de pareja, su problema con su hijo, a ser un inversionista que en menos de un año de estar en rojo ya compró tres propiedades y espera comprar otras tres antes de dos años. Estoy seguro que tú podrás valorar eso que piensas que es una carga cuando escuches a Alejandra. Disfruta este episodio. Hola, mi nombre es Catalina Ulloa, soy desarrolladora de software, tengo 26 años y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, Carlitos, muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿en qué ciudad estás tú? Yo vivo en Bucaramanga. ¿Qué edad tienes y qué haces? A ver, yo tengo 43 años, soy diseñadora de modas, pero pues tengo, he tenido ya por 15 años un negocio de clínica de ropa, que se hace solo arreglos y se presta servicios de lavandería y pintorería. Y yo hago mi diseño de modas, pues, ahí como muy exclusivo, muy pequeñito. O sea, a eso me he dedicado, pues, los últimos 15 años. O sea, eres una emprendedora, has tenido tu negocio. ¿Y por qué decidiste, cuéntanos un poco, estás casada, estás soltera, ahora como tienes hijos, un poquito de tu vida, por favor? Bueno, pues, mi vida comienza prácticamente porque me casé relativamente sin la autorización de mi mamá y pues ahí empieza como todo el show del enredo, mejor diría yo, y salgo a volar de la casa. O sea, entonces empiezo a mirar cómo voy a subsistir. Bueno, pues, me casé, tuve un hijo y con el niño no me fue bien. O sea, me nació con problemas y desde ahí empezó mi calvario. Bueno, calvario que he venido, pues, durante años me ha tocado pesadito con los médicos. Hasta que hace ya aproximadamente como cuatro años decidí cambiar todo. Me separé, empecé a cambiar la manera de pensar, a empezar a ver a mi hijo de otra manera, sano. Y prácticamente la verdad que me cambió la vida fue empezar a leer. Y empecé a leer y a entender muchas cosas. Cambié, cambié y empecé como a cuadrar todo en mi vida. O sea, volví a buscar a mi mamá, volví a buscar a mi familia. Todo, empecé a cuadrar todo. Mi hijo pasó etapas, mejoró muchísimo. Bueno, entonces entendí que como me había separado, me fue mal en la separación. Pues porque uno no pelea como por lo suyo. Me encontraba como de brazos cruzados. El negocio empezó a bajarte. Mejor dicho, no tenía ya como, o sea, me veía ya como colgada, ¿no? Entonces entendí que uno, pues, la vida, la forma con lo que se meta en su cabeza. Y pues a uno de mujer, yo estudié en un internado como muy sobreprotegida o muy aislada del mundo. El mundo me dio, para mí, ¿no? Me dio como vueltas. Me trató de lo lindo. Y entonces empecé a entender que yo tengo que meterle en mi cabeza qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero. Y al ver que ya mi proyección era financiera, empiezo pues también a leer los libros de Robert Kuyosaki, de Donald Tron y todo. Entonces dije, listo, es excelente la idea de trabajar con bienes raíces. Pero espérate un momentico, antes de llegar a los bienes raíces, porque este proceso que tú cuentas, que en unas palabras y en algunos cortos minutos se nota lo difícil y doloroso que fue para ti, y lo superaste, ¿cuál es la lección que tú o qué harías tú diferente después de haber vivido este proceso? ¿Cuáles fueron realmente las lecciones que te ayudaron a dar la vuelta? Las lecciones fue primero darme cuenta que lo que estaba viviendo no era lo que quería vivir y que quería vivir otras cosas. Entonces es como empezar a conocer realmente el mundo. Vuelvo y digo que lo que me cambió la vida fue empezar a leer. Empecé a leer un libro, empiezo ya a hablar de eso. ¿Qué libro leíste? Yo empecé a leer bastas historias de Andrés Hoppenheimer, que habla de la educación a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Entonces uno ya empieza a mirar que venga, existen otras cosas, hay otras maneras, con resultados. O sea, la manera en la que voy no es, tengo que ser yo, porque yo entendí que yo entregué mi vida y dejé que otras personas como que la manejaran, ¿por qué? Porque yo hacía lo que los demás quisieran, no hacía lo que yo quería. Lo único que yo hice, que yo quería era sacar a mi hijo adelante. Y lo hice porque yo lo quise hacer. Entonces esa leer, leer fue lo que me sacó de la cápsula en la que vivía. O sea, que darte cuenta que en realidad tus emociones y lo que estaba pasando en tu vida, que no te gustaba y que tú pensabas que era por otras personas, era porque tú no estabas teniendo el control de tu vida. Exactamente. Yo no tenía el control de mi vida, ni de mis pensamientos, ni de mis sentimientos, ni de lo que quería. Porque es fácil, pues, ¿quién no quiere salir del olor, cierto? ¿Quién no quiere salir de las dificultades? Pero es fácil decir, bueno, es porque yo quiero y yo hago todos los días, sufro para salir de esto. Pero en últimas, es cuando yo, una forma de saber si me estoy victimizando es cuando yo pienso que lo que yo estoy sufriendo es por otra persona. Si yo cada vez que tengo sufrimiento lo relaciono con otra persona, lo que me estoy diciendo es que el poder de mi vida lo tiene otra persona. ¿Sí fue así para ti? Sí, sí, todo eso pasó para mi vida. Y vinieron un libro que me cambió la vida, fue El curso de milagros. Es un libro que recomiendo, es muy fuerte, o sea, no es fácil de entenderlo. Hay que pronto tener un guía para eso, pero es un curso que me ayudó a salir adelante, que me ayudó a separarme, a volver con mi familia, a poner como todo en orden y a ponerme como en el camino. Pero cuál fue, si tú me resumieras como en un par de frases como El curso de milagros, ¿qué te ayudó a ver? ¿Qué entendiste con ese libro, con ese curso? Entendí que no estoy sola, que hay una energía, pues en ese momento ya la llamo energía, odio, y esa es la que llevo yo dentro y estoy capaz de hacer todo lo que me proponga, sabiendo que todo lo que hago, lo que pienso, lo que sienta, lo voy a vivir en mi realidad. Entonces, también entendiendo que todo lo que yo le doy a los demás me lo devuelven a mí. Entonces, con esa perspectiva ya uno mira qué paso va a dar, qué voy a decir, qué debo pensar y qué debo sentir ante esta situación. No es fácil, nada de esto suena así como tan rápido, fácil, pero el proceso es bastante duro. Y cada día sí es sentido que crezco, crezco, crezco. Es impresionante, la verdad. Sí, yo estoy consciente. Hoy vivo feliz. Genial, es que la diferencia está, si yo miro que en últimas mis pensamientos dependen de mí, mis emociones dependen de mí, y como tú dices, y yo me abro, ¿cómo la llamemos? ¿Cómo la llamamos? Dios, energía, o simplemente abrirme a otras formas de pensar, ¿cierto? Porque cuando yo estoy en el drama y en el, y ay, mi vida es esto, y esto es solo mi hijo que está enfermo, y es que mi esposo, y es que mi esposa, pero estoy repitiéndome un guión que me tortura. Y yo pienso que es mi vida lo que me tortura, pero no es mi vida. Es el guión que yo me repito una y otra vez con emociones y con pensamientos tormentosos. Y cuando yo abro mi mente a decir, hay otras opciones, hay otras posibilidades, y en últimas yo tengo el poder de cambiar mis pensamientos en este instante, la historia cambia. Y cuando cambia mi historia porque yo empiezo a enfocarme en ser consciente de cuáles son los pensamientos con los que yo me estoy atormentando o las emociones que no tienen que ver con la circunstancia, que no tienen que ver con el otro. Y no estoy diciendo que el otro no hace lo que hace y que tu hijo no tiene un desafío que es difícil para la mayoría de las personas. Estoy diciendo que yo tengo la opción de elegir los pensamientos, que yo tengo la opción de elegir cada una de las emociones y empezar a alimentarme. Y me puedo alimentar de otras personas que van a decir, sí, su vida pobrecita, su marido es lo peor, su mujer es lo peor, su hijo es terrible, esa situación. O puedo alimentarme de pensamientos, de actitudes que me digan, mira, tú puedes vivir feliz. Como tú dices, ahorita tengo todo en la vida, ¿cierto? Desafíos, hay cosas difíciles. Pero yo puedo abrirme realmente a alimentar mis pensamientos y emociones con cosas que sean diferentes y que me den lo que yo quiero y no lo que yo estoy viviendo. Porque lo que yo estoy viviendo, de alguna manera, es lo que yo estoy eligiendo vivir en mis pensamientos. No estoy diciendo que las circunstancias de la vida a veces no son difíciles, son duras y inesperadas. Pero en últimas tengo en cada momento la posibilidad de elegir mis pensamientos. Entonces, llegas a ese momento en el que decides entrar a Kiyosaki, lees Kiyosaki, ¿y qué pasa con bienes raíces? Kiyosaki habla, claro, de cambiar, de tenemos que cambiar la manera de percibir el dinero y, o sea, de realmente cómo vivir uno la economía, ¿no? Y yo venía también en el cuento de que uno debe estar, vivir divinamente, que el carro, que posiblemente la casa de los sueños. Bueno, no sé, vivía uno como en una cápsula en el que mostrar, en el que yo me encuentro con la otra familia y que a ver quién tiene más o no sé qué. Y uno, yo viví por una abundancia, digámoslo así. Y después, hace dos años que empezó como que la baja acá en Colombia se sintió mucho, yo, plop, bueno, esto no era lo que, o sea, no me imaginaba esa situación. Claro, ¿para qué me pasa esto? Fue la pregunta. Y yo empecé a entender que era para organizar mis finanzas, para mirar realmente qué gastar y desperdiciar, cómo se juntan y cómo se manejan, ¿no? Porque entendí que uno debe consumir como lo necesario, o sea, usar lo necesario por lo menos mientras sale a flote y organiza sus finanzas. Eso, eso, o sea, la manera de Robert y Joseph es decir, venga, usted se puede sacrificar unos añitos, pero tranquilo que los otros los va a disfrutar, pero organícese bien para que mañana pueda disfrutar de las cosas. Listo, yo al tener eso dije, perfecto, ahora tengo que aprender cómo se manejan los bienes raíces. No sabía dónde iba a conseguir esa información, la verdad. Y solo un día por el Facebook y eso, y yo dije, ay, aquí está, a la mano de Dios. Yo no soy amiga mucho de comprar por internet, creo que era la primera vez que compraba. Obviamente un poco de miedo y todo, pero dije, bueno, a la mano de Dios. Yo espero que esto me salga como decía. Ya llegué como pude al seminario porque me tocaba en Bogotá, de buscar quién me tiene el mismo, bueno, un poco de cosas. Llegué allá y excelente me pareció. Ahí mismo decidí comprar el avanzado, ¿no? Sin plata. En ese momento estaba yo más en números rojos que negritos. Ya ahorita por lo menos creo que los llevo negritos. Así fue. Entonces, tomaste el control de tus emociones, tomaste el control de tus pensamientos, te empezaste a decir, bueno, un momentico, si yo quiero cambiar, yo tengo que buscar cómo hacerlo y voy a empezar a trabajar con mis finanzas. Vienes al programa, ¿qué viste en el programa? ¿Cuál fue el ajá que tú viste en el programa? No, pues yo nada más escuchaba a Carlos como hablaba. Yo decía, él tiene toda la razón. Todo lo que decía es cierto. Empecemos porque hay que cambiar las emociones. Pusiste una pareja ya a hablar como de esos problemas y todo eso. Y dije, no, de verdad que además que es muy complicado. Primero uno tiene que cambiar. Cuando uno ya esté bien, ahí sí de pronto puede mirar cómo convive con otra persona. No es fácil. Es un camino que nos tocó como recorrerlo cuando uno se casa muy joven, como recorrerlo con los ojos vendados. Pero bueno, aprende uno y... Es más fácil y más barato cambiar de pensamientos que cambiar de pareja, ¿o no? Sí, sí. Eso, por ejemplo, ahorita digo yo, bueno, yo hubiese sabido todo esto, de pronto no me había separado, pero de pronto sí, porque bueno, era mi mamá o él, entonces no sé, no sé. Si mi abuelita no se hubiera muerto, estaría viva. Por ahora voy a disfrutar. Exactamente. Que no disfruté a mi mamá 15 años. Pero fíjate una cosa, no disfruté a mi mamá 15 años y eso no fue por la otra persona, ¿cierto? O sea, fueron las propias decisiones, ¿cierto? Sí, por mí. Y lo bueno es que ahora la puedes disfrutar mucho más. Sí, sí, ahora. Y no solo desde mi mamá, por ejemplo, estuvo sola durante 15 años, digo yo la admiro, y porque no fui yo solo conmigo que dejo de hablar, sino tengo más hermanos. Y sola salió adelante y sola ella ahorita, o sea, tiene sus propiedades, hizo su trabajo en finca raíz, sin saber y sin darse cuenta. O sea, pues ahorita ella ya se retiró hace muchos años y vive de la renta. Y perfecto. Entonces yo llego, aparezco, pues también a decirle perdón, 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 me equivoqué. Entonces, y a mostrarle que de verdad yo había cambiado, que yo había entendido muchas cosas. También sentir que ella era mi madre y que tengo que respetarla como sea. O sea, tengo de corazón, ¿no? ¿Qué lección te dio esa distancia que tomaste de tu mamá? ¿Qué aprendiste de eso? Sí, yo por ejemplo digo, bueno, si yo no hubiese distanciado, no me hubiese distanciado, pues ella había influido mucho en mis pensamientos, en mi manera de tomar decisiones y todo eso. Y yo dije, bueno, yo tenía que equivocarme, yo tenía que ir al ruedo a ver que me fuera como me fuera para volver. Y decir, sí, mamá, tenía razón, pero yo tenía que vivir la vida porque la experiencia es lo que realmente vale. No es lo que le digan, sino uno tiene que vivirlo. Hacerle caso al sentimiento y matarlo, o sea, yo digo, bueno, si tanto le gusta a alguien, vaya, vaya, tranquilo, vaya, pruebe, 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 hasta que ya de pronto un día se le cabe la bobada, nueve. Vuelve como al rumbo. Y yo digo, eso no, pues tenían que pasar esas cosas para uno valorar, para uno, sí, sobre todo valorar todo, ¿no? O sea, que esas lecciones, bueno, viviste tu vida, tomaste tu espacio y entiendo, mira cómo estás definiendo tu proceso de una forma también compasiva contigo, sin latigarte por la culpa, sino entendiendo que tú estabas haciendo lo mejor que pudiste con lo que tú sabías y que en últimas lo que importa es que tú diste la vuelta y encontraste lo que tú querías construir en tu vida y eso es lo que en últimas cuenta y es que hiciste lo que hiciste. Entonces tomaste el programa y ¿qué pasó? Entonces en ese momento estaban tus finanzas y ¿qué pasó con tus finanzas? Bueno, empiezo yo pues a hablar de, me emociona muchísimo, por supuesto, y empiezo a pensar, yo tengo que crecer el miedo, el miedo de que yo lo pueda hacer, porque uno de mujer como que a veces tiende a dejarle los negocios a los hombres, entonces a mí me daba miedo hacer negocios, la verdad, pensé que no podía, no era para mí. Bueno, yo vivía como en una burbuja, como la niña que no, solo de sus cositas sencillitas y ya. Y empiezo a estudiar lo que aprendí, a seguir los podcast todas las noches. Me acostaba con eso porque sé que antes de dormir es bueno meterle algo a la mente para que en una noche el inconsciente trabaje y empiece a hacer resultados. Empiezo a buscar, ya empiezo a meterme a aplicaciones de finca raíz, metro cuadrado, a mirar cada aviso por donde iba, anotar teléfonos, analizar qué propiedad es bueno, empiezo a mirar de edificios con locales, empiezo a cotizar más por ese lado, a mirar qué, bueno, cuatro apartamentos, cinco apartamentos, dos locales me rentan tanto, pero se me pasaba la esta de 300, 400 millones de pesos. Yo todo esto, o sea, cuando hablaba de finca raíz y todo eso, yo le hablaba a mi mamá y ella me decía, sí, es cierto, es cierto. Entonces yo creo que el proceso de verme que yo hablaba como con cierta certeza, ella empezó a generar confianza en mí, ¿no? Porque hablemos de que yo hace más o menos un año fue que volví con ella y pues ella no iba a confiar en mí pues así como así, ¿no? Entonces empiezo a decirle mamá, mire, este puede ser un buen negocio, no sé qué, venga y lo mira, la tía va a venir para que lo mirara. Después, por ejemplo, estuve a punto de, muy difícil, pues de empezar a mirar papeles y todo eso y cuando fue que escuché el video de una señora que dijo, bueno, cuando uno empieza es mejor empezar por lo pequeño y yo empecé a como analizar eso y dije, sí, yo estoy empezando, todavía estoy chica en este, en este, en esta, bueno, con lo que puedo comprar y eso, en este negocio estoy muy pequeña todavía, entonces debo empezar por ahí. Entonces también mi opción a, a ver, aparta estudios, estoy hablando de aparta estudios económicos de 60 millones de pesos que, pues, se me hacía pequeñito a comparación de 400. Y, y así fue, entonces averigué una parte de estudio, fui y lo miré lindo y todo y había más gente interesada y dije, bueno, uno, uno se asustó. ¿Era uno nuevo o uno usado? ¿Usado o no? Era, era usado, era usado, me atraía, era el precio, me atraía el precio y que la renta podía ser más o menos 500 mil, pues, y dije, no, pues, excelente, y con los, con el método que, que nos han enseñado ahí en, en tu curso, pues, perfecto. Y, y bueno, entonces, eso fue lo que me atrajo en sí. Me dije, bueno, para hacer el primer negocio, pues, no tiene que ser, qué súper negocio, fue lo que pensé, pues, digo, yo estaba bien para empezar. ¿Para ti eres, para ti eres, el súper negocio porque era el primero? Es, era el primero, exactamente. Y dije, bueno, yo me puedo equivocar, o sea, me daba la, la, el chance de que si me equivocaba estaba bien. Entonces, dije, yo no tengo, yo no tenía dinero, la verdad, tenía un carro y le dije, mamá, pues, vamos en la mitad, tú pones el dinero que lo tiene y yo, pues, pongo el carro y, y vamos por mitad en el negocio. Y le dije al señor, venga, usted recibe el carro. Y me dijo, pues, 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 sí, estaba pensando en, con, con la plata de esto, ir a comprar un carro, no, pues, yo le tengo mi papo. Un, 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 más, ta, 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 y dijo, claro, miremoslo. Y, y, y ahí negociamos. O sea, ¿y el carro cuánto valía? Y, ya, el carro, bueno, ese fue ahí donde me dijo que yo le metí el bol, que donde me, me hizo sentir que, bueno, por lo menos, es un buen negocio, el carro, según en revista, está en 24 millones, me dicen que cuando el negocio así es que lo reciben por debajo de revista, me dijeron, se los mínimos, lo habían rendido por 20 millones. Empezó a decirme que por 20, que no, y yo, la verdad, no, yo no lo dejo en menos de 26 millones, menos canjeado por el negocio. Menos que le vaya a recibir su puerco apartamento, y voy a cambiar este carro que se mueve tan bien, que se, se desvaloriza, pero en forma persistente, por un ladrillo que va a durar 100 años, y ni se ve. Y de algo así. Pues yo, yo, yo me veía muy segura, o sea, para él, y tal vez él estaba muy necesitado, o sea, él realmente necesitaba la plata, o sea, tenía una hipoteca, estaba pagando los intereses elevados, porque era personal, entonces él no necesitaba, yo dije, pues yo, la verdad, menos de eso no tenía. ¿Tú habías tomado el tiempo de preguntarle a él y de crear una relación con él, o sea, como de enterarte de qué, en qué situación estaba él, para poder hacer un mejor negocio con él? Sí, sí, eso me di cuenta, y cuando él fue a buscarme muy rápido, o sea, si yo fui en la mañana, él en la tarde ya me fue a buscar, porque yo le dije, mire, yo vivimos como en el mismo barrio, pero sí estamos viviendo en el mismo barrio, y fue a mi negocio, y a buscarme, y dije, bueno, ve, este señor está muy interesado, porque fue a buscarme, me estuvo llamando, y todo, entonces algo pasa, y él empezó a decir, es que es porque necesito la plata, y yo, bueno, pues sí, yo la verdad no tengo afán, le dije, yo no tengo afán, propiedades es lo que hay. Exacto. Entonces, usted decide. Y aunque por dentro estuvieran diciendo, aunque por dentro estuvieran diciendo, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal que me diga que sí? ¿Ahora yo qué voy a hacer con este negocio? ¿Qué tal esté haciendo un mal negocio? Uno piensa todo eso. No, o sea, el primer negocio fue muy estresante, de verdad. Claro. Y a la notaría. Exacto. Obvio, porque imagínate, estaba rompiendo todos los paradigmas, la pobrecita estaba empezando a hacer un negocio. Imagínate, se estaba saliendo esos paradigmas y se estaba permitiendo confiar en sí misma. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué te sirvió todo lo que has vivido con tu hijo para hacer negocios de bienes raíces? Esas cualidades, todo eso que tú has vivido y que has tenido que manejar con la situación de la enfermedad de tu hijo, ¿en qué te ha servido para hacer negocios? Mira, con lo que he pasado con mi hijo es para otra historia muy bacana. No es para las finanzas, por supuesto, sino diría yo para las mamás que están pasando por esa misma situación, porque de seguro no soy la única. Pero, o sea, hoy mi hijo, muchas veces que me dijeron los doctores que ya no, mejor dicho, no iba a llegar a término, no iba a quedar X o Y y todo. Hoy mi hijo tiene 13 años y se puede decir que es un bailarín profesional. Tiene su propio negocio, porque también lo puse a Robert Kiyosaki, tiene muñequitos de dulces, ya lo tiene en un restaurante, compró el primero, va para el segundo. Aprendió a ahorrar también, a gastar en lo que realmente necesita. Y a la pregunta que tú me haces es que en qué me sirvió todas esas experiencias, es a ser fuerte, a enfrentar a las personas, a hablarles con propiedad y a decir realmente como lo que uno quiere o hasta dónde yo llego. ¿Por qué? Con los médicos, a mí los médicos no me quieren, porque yo no les hago caso a lo que ellos me dicen. O sea, usted me puede decir que mi hijo de XX o Y yo le digo que mi hijo está perfectamente bien. A ellos les molesta eso. ¿Por qué? Porque saben que no los necesito. Y ellos no son tan importantes para mí. Entonces, lo que escucho es que te ayudó, todo eso tan difícil te ayudó a confiar en tu voz interior, a confiar en tu seguridad, a decir cosas difíciles en forma que sea adecuada para tu comunicación, a reconocer tu fortaleza. Esos son unas cualidades espectaculares para hacer negocios. ¡Qué regalo! Esa de la intuición. Y mira, te la pongo en el segundo negocio que se lo dice hace viernes. Bueno, pero espérate un momento. Primer negocio. Cerramos el negocio del apartamento. Te recibió el carro. ¿Qué pasó? Cuéntame ese. No terminamos de contar eso. Ah, bueno, no. Había una hipoteca con un señor y, bueno, ahora los papeles y todo eso. Y yo sola tengo que llevar el dinero a la notaría. ¿Cómo es eso? Yo no sé nada en notarías. No sé qué decir eso. En el momento decía, Carolina, ¿qué falta algo para meter ahí? Porque yo no sé qué decir. Un certificado no sabía quién paga. O sea, los impuestos, quién los paga, quién no los paga. ¿Cómo es eso de por mitades? Nada, nada de eso. ¿En qué momento uno debe firmar? ¿En qué momento debe dar el dinero? No, no, no. Y eso es una desconfianza. Me metí a internet, le pregunté a otras personas. Unos me decían una cosa, otros me decían otra. No. Y la desconfianza, ¿no? Típico la desconfianza. Y yo, bueno, yo confío en que todo salga bien. Me llevé el dinero para la notaría en mi bolsa. Sola me fui. Le pedíse a un amigo, un familiar que me acompañara y me guiara porque él sí sabía de carro. Entonces, para que me ayudara como, no sé, a que me ayudara. Porque uno de mujer a veces como que necesita el hombre ahí como que, no sé, la figura masculina a veces hace falta. Entonces, él me ayudó allá, alegó y yo, bueno, ahí eso me hace sentir que yo no estoy sola. Entonces, pues fue una, pues como una tranquilidad. Pero entregar el dinero, eso fue bastante estresante. Saber que tenía que decir las escrituras y todo eso. No, no, no. Ahora, en últimas firmé el negocio de que yo firmaba las escrituras, le daba el dinero. Pero entonces el carro se lo entregaba cuando me entregara el apartamento hasta que saliera el certificado. Porque todos me dicen, no, es que si, hasta que usted no le den el certificado, eso no es suyo. Que hasta que no salga, que en el proceso de la notaría no hay garantías de que no salga algo y después. Bueno, entonces tú haces eso y el apartamento, tú diste la cuota inicial, entonces pagaste la cuota inicial con el carro y financiaste o como hiciste sociedad con tu mamá, ¿cómo pagaste el saldo? No, la idea fue que hice sociedad con mi mamá y ella puso el dinero y yo puse el carro, o sea, mitad y mitad. Perfecto. Entonces, lo pagamos de contado, se puede decir. Perfecto. Y eso era para renta. Pero eso es para renta. Y ya lo arrendaron. Pero pues no estoy en eso, me toca pintarlo porque me lo entregaron apenas el jueves. Pues, pues, entonces me lo están pintando y ya estoy mirando que le pongo de diferente a los demás. Ayer le puse el aviso y por eso me descargó el celular y creo que ya me llamaron varios. Ahorita voy a devolver llamadas. Y voy a buscarle algo diferente porque también veo eso, que no es solo pintarlo de blanco ni nada, sino yo soy diseñadora de moda, ¿no? Y entonces a uno cualquier bobadita que le vea diferente a los demás, atractivo, gusta. Y pero pone una cosa que sea neutral, que sea neutral y está bien porque las mujeres tienen muy buen sentido para, para, porque quien decide la mayoría de las veces si se compra o no una propiedad es la mujer. Es la mujer. Bueno, entonces compraste esta propiedad y me dices que ya estás comprando la segunda. La segunda es que yo me metí en la búsqueda de la primera, me encontré con un asesor y cuando estaba buscando lo de los edificios, como estuve averiguando edificios, me preguntó, me encontré con un asesor que me dijo, bueno, usted sí, o sea, usted es asesora también. Y yo le dije, sí, yo soy asesora. Entonces me dijo, ¿por qué no trabajamos? Yo tengo un grupo en el que trabajamos todo lo inmobiliario. Claro, había más de 80 personas ahí en los que empiezan a ofrecer precios. Empieza yo tengo este, yo tengo este. Se escriben y se cuadran citas por intermedio y va a comisión por mitad. Entonces uno tiene la plata y el otro tiene la propiedad y el otro tiene. Entonces le dije, sí, listo, me metí ahí. Y ahí salió, mostraron la foto, es una parte de estudio lindo. Y me dice, yo vi solo por ser aparte de estudio y le dije, ven, me interesa. Entonces cuando me dicen, no, el precio es de 75 millones, pero el cliente no quiere bancos porque necesita el dinero urgente. Yo ve tan raro. Bueno, sin embargo, pues lo vamos a ver. Y no solo me dijo a mí porque la llamaron varias personas. Después de que yo empecé a decir, me interesa, todo el mundo empezó a decir, me interesa, yo quiero, yo quiero. Y claro, nos reunimos allá relativamente como unas cinco personas de atrás de la parte de estudio. Y dije, ah, y ahora. O sea, por ejemplo, una cosa que puedes aprender la próxima vez es que cuando tú dices, me interesa, lo dices por el privado. Sí, sí, voy a decir, para no despertar. Sí, porque eso hizo que los demás abran los ojos. Que la demás gente se alborotara y se interesara, sí. Sí, bueno, exactamente esa noche dije, ahora qué debo hacer para que la gente pierda el interés en el apartamento y si es para mí. Eso pensé. Bueno, de todos modos, la cosa se veía así como rara, ¿no? Y pues como uno no conoce, es decir, con el cuento de la desconfianza, pues, como dicen, dinero que solo es efectivo y que rápido. Entonces yo a eso de rápido, sí, no, no, me huyo un poquito. Porque eso hizo una manera como el que lo embolaten a uno, ta, 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 y chao, te dije. Bueno, entonces dije al otro día, vamos a ver qué pasa. Llegué y la señora no había llegado, la asesora, y había llegado otras dos señoras interesadas en el predio. Entonces, bueno, preguntamos ahí que había maestros y eso, y preguntamos que si conocían a la señora X. Y dije, no, no la conocemos para nadie. Bueno, yo decía, esto es tan raro. Empecé como a sembrar tizaña, pero sin querer, o sea, queriendo y sin querer a la vez. Entonces llegó la señora y, ah, no, el señor que estaba ahí como maestro o directora de la obra, me dijo, no, pues si quieres yo les comunico con el señor, el dueño de la constructora, y hablan con él. Yo no me lo paso a mí. Y dije, venga, es que hay un señor que está vendiendo un apartamento y, pues, creo que lo deja más económico. Dijo, no, pero no puede ser porque, porque no hemos entregado ningún apartamento. Yo, ah, de verdad. Y las señoras me escuchaban. Entonces, bueno, gracias, muy amable de todos modos. Entonces, después cobramos una cita para mirar el apartamento ya con él. Bueno, yo colgué y llegó la señora y por ahí habló con otro señor y la dejaron entrar y todo eso. Entonces, yo me quedé de últimas y le pregunté al de la obra. Dije, venga, y el señor que ya dice, el ingeniero Carlos, ¿sí es de acá? Me dijo, sí, él sí es de acá. Y yo, ah, bueno. Entonces, dije, bueno, entonces la señora sí me está diciendo la verdad. Y es cierto todo, solo que hay como dos contactos. Bueno, fuimos al apartamento lindo para estrenar, precioso, barato. Y la señora empezaba a hacer muchas preguntas así como, como irónicas, le podía decir, como en descontento. Entonces, yo realmente me quedé callada, observé, escuché todo lo que hablaba. Entonces, yo le dije, bueno, yo, estamos hablando por el interno, por lo que lo dije. Yo me fui y las dejé. Cuando al rato la chica lloró y me dijo, doña Alexandra, es que, pues, don Carlos, el dueño, pues, dijo, pues, sí, le interesaba el apartamento. Entonces, ¿qué es? Que él le podía hacer, inclusive, otro descuento. Yo dije, bueno. Me lo dejaban de 75, le bajaron a 68 millones. Y dije, está muy rato. Yo le decía a mi mamá, mamá, mire que es que ahí esto hacía, así, así. O sea, yo ya decía, no, eso con los ingenieros no sé qué es, o con los ingenieros son tramposos, son, bueno. Yo pregunto, ay Dios mío, ¿qué haces? Pero, sin embargo, yo decía, pues, es que el apartamento está nuevo, vale 98 millones de pesos nuevos. O sea, los estaban vendiendo así. Y de pronto es una oportunidad. El universo le presenta a uno las oportunidades. Y uno también tiene que aprovecharlas. Y también decía, si uno no arriesga un huevo, uno no va a tener nunca la gallina. Bueno, llegué y le dije, ellos me acosaban. Lo digo así, ellos me acosaban. Y que tenía que ir a, yo le dije, bueno, yo voy a hablar con el ingeniero. Me fui a hablar con el ingeniero un sábado. Y él quería que ya le firmara el contrato de compraventa. Y yo, no, 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 primero muéstrame los papeles, los certificados. Y me dijo que era, ellos eran como los que les hacen los acabados a los apartamentos. Entonces, por ende, ellos tienen un contrato en el que ellos cogen apartamentos para ellos, como en forma de pago. Y ellos sacrifican unos previos cuando están escasos de dinero, por no, bueno, por todo lo que ellos tienen que estar manejando mucho efectivo. Entonces, tienen que sacrificarlo. Y sacrificarlo es que necesitan un cliente con la plata ya. Lo dejan a muy buen precio, pero tienen que ser con la plata ya. Pues yo, yo ni idea de todo eso. Llamé a una amiga que es arquitecta y me dijo, si todo eso es posible, puede ser cierto. Ella miró el contrato y me dijo, hágale estos cambios, tatatá, y pues hágale. Y mi mamá, el minuto antes, me dijo, no lo hagas. Y yo, ay Dios mío. Bueno, yo lo hice, le dije, la separación eran cinco millones. Y yo pensé, como sea, se la consigo, no sé. Pero me voy a arriesgar. Y me arriesgué. Ahora, quedamos en una fecha para firmar las escrituras. Y nada, no la cumplían. Y yo igual tranquila. Yo decía, no, tranquila que eso. O sea, ahí entra lo de la intuición, ¿no? Ahí entró mi confianza y dije, no, yo sé que él tiene que cuadrar más personas. Eso no es fácil. O sea, yo me puse un poquito en el lugar de él. Sin deber. Es confiarse en él. Yo lo miraba a los ojos. Yo miraba a su cinto. O sea, uno siente todo eso. Siente si realmente hay como malicia o no. Y yo sentí tranquilidad al respecto. Entonces yo le di todo la, o sea, tranquila, tranquila. Mi mamá me decía, bueno, mi hija, ya. Hoy firmó escrituras. Eso váyase. Yo no sé cómo. Váyase en taxi. Llegué una hora antes. Llegué a alguien. Para llevar el dinero, porque ya para firmar escrituras tenía que yo llevar el dinero. Llevar por lo menos la mitad del dinero porque quedamos. Y además rebajé, ¿no? Pedí rebaja y te doy 65 millones en el apartamento. Entonces, bueno, hasta que por fin el viernes me llamaron. Me dijeron, ya están listas las escrituras para qué va a decir. Yo sabía que eso tenía que salir. Y ya el viernes firmamos escrituras. ¿Y cómo lo financiaste? Con eso. Con eso. Ese también va descontado. Lo que pasa es que voy a hacer. Tengo tres apartamentos. La ventaja es que si mi mamá la asocia, ella tiene el dinero en este momento. Pero ¿cuál es la idea mía? La idea mía es que apenas tenga los tres de contado. Estoy tratando de averiguar lo de la póliza de seguro, que escuché también en un podcast. Pero no sé si me sirva en este caso, pero voy a averiguarla bien. Y si no, hipoteco. La idea es hipotecar y decir que mamá quiere seguir conmigo. O si quiere, yo le devuelvo su dinero, le doy esto y yo continúo. Si sigue conmigo, pues igualmente hipotecamos y vamos a comprar otros tres apartamentos. Y este año cerramos con seis apartamentos. O sea que tú llegaste a un programa, pagaste en rojo y en menos de un año ya tienes tres apartamentos increíbles. Bueno, mira, cuéntame esto. ¿Cuál es, cuando tú comenzaste, yo, una mujer, no sé de negocios, ahora qué sientes con respecto a negocios? ¿Sabes o no sabes de negocios? Ya, ya, ya me siento. Por lo menos un, bueno, yo me tiro duro porque me comparo con grandes, ¿no? Me tiro duro, me siento en un 20 o 30 por ciento. Pero un momentico, ¿sabes qué? Mira, mira, compárate con Aleja de hace dos años. No con... Ah, no. Es que es la verdad, las comparaciones con los demás son útiles. Igualmente es con uno mismo. Exacto, mira lo que has hecho. Ahora, otra vez, todos los momentos oscuros, difíciles que tuviste, cómo te han convertido, o sea, ¿cuáles son esas cualidades que tú has expresado y cómo todos esos momentos difíciles han sido la base para que tú seas lo que tú eres ahora? Sí, sí. Uno tiene que pasar, como siempre, leí dos mil libros con la oscuridad para conocer la luz. No, 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 no. ¿Qué fue lo que tú hiciste para salir de la oscuridad? O sea, cómo toda esa oscuridad, en últimas, no fue una oscuridad, sino fue un proceso que te ayudó a formarte para hacer lo que tú eres. Y sencillamente tú lo que... Saliste del pensamiento de víctima, de, ay, mi hijo tan de malas, a los demás los hijos, no sé qué, y en vez de eso, bueno, mira, tengo mi hijo, soy una luchadora, yo creo en mí, yo tengo fuerza, yo tengo una muy buena intuición y voy a creer en mi voz, yo puedo resolver situaciones difíciles, yo puedo construir mi credibilidad de nuevo, yo puedo construir mis relaciones de nuevo. Y creíste en ti, y creíste en ti, y empezaste a trabajar por construir lo que tú querías, no lo que tú no querías. Y cambiaron mi pensamiento totalmente, totalmente. Y cambiaste. Mis emociones las cambié. Exactamente. Al otro lado ya vieron el bote totalmente. Cuando decimos en el... Hoy yo como. Ajá. Señor. Dime, ¿hoy qué? Que yo le digo a la gente, o sea, cuando los veo que están por un caminito, que no van, uno les dice algo, pero si ve que sí, sí va tranquilo, que no vaya hasta donde tenga que ir y luego viene. Para decirle, también, llevan la vida feliz porque no hay otra opción. Y la opción es empezar hoy a mirar que todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes cuando es realmente lo suficiente para cambiar tu vida en este instante. Que si tú no puedes cambiar tu vida ahora con lo que tienes, no es que no puedas cambiarla, es que estás con el pensamiento inadecuado. Y la prueba es que cuando tú oyes esto que estamos hablando y piensas en tus propios desafíos, si el pensamiento es culpo a alguien por lo que estoy pasando, es un pensamiento de víctima, es un pensamiento que te lleva al sufrimiento, o el pensamiento es yo he creado mi vida y yo puedo cambiarla ahora. Y aunque tenga desafíos, voy a usar mi fuerza, controlar mis emociones y mis pensamientos para mirar lo mejor de mí en esta situación y a reconocer que hoy tengo todo lo necesario para darle la vuelta. Bueno, mira, como toda esta situación de tu hijo fue un regalo que te ha ayudado. Sí, 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 sí. Y todas las personas, no entendí. Yo, por ejemplo, a mi ex le digo gracias, que realmente fue increíble conmigo al mostrarme cómo debería ser yo, porque pues vieron, ya yo lo digo así, vieron una bobita. Y me enseñó a cambiar. Mientras más me pullaba, más me hacía, oiga, más, más, más. Te ayudó a sacar lo mejor de ti. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, y que para terminar, ¿cuál sería, si tuvieras un aviso para poner un letrero, cuál sería ese letrero que le darías a una persona que hoy está en esos momentos difíciles que siente que su vida es la peor y que le ha tocado lo peor y que cómo voy a salir si lo mío es lo peor? A ver, un aviso. Como hoy ven, hay tantos, pero yo puedo. Yo puedo, exactamente, exactamente. Ese es un pensamiento absolutamente iluminador. Yo puedo y yo puedo cambiar mis pensamientos, yo puedo cambiar mis emociones. Muchas gracias, Alejandra. Ha sido una reflexión que me ha ayudado también a conectarme con mis propias lecciones, con reconocer mis propias luces y espero que tú que estás escuchando eso, pienses cuál es tu fracaso favorito, cómo eso de lo que te quejas es tu regalo. No desde el punto de vista, no, me voy a santificar por eso, sino cómo eso te puede hacer más fuerte o mejor, cómo puedes reconocer la fuerza que has ganado con eso y vivir tu optimismo para lograr lo que tú quieras. No para quedarte en la pasividad de aceptar las cosas como son, sino aceptar lo que es para desde ahí construir lo que tú quieras. Dice Len Gestalt, para comenzar a crear lo que yo quiero, tengo que empezar a aceptar lo que yo tengo. Lo que hay. Lo que hay. Muchas, muchas gracias que tengas un día maravilloso. Y recuerda que lo único que te aleja de tener la vida que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Gracias a ti, Carlos, gracias por todo, porque tú fuiste, como dicen, otro peldaño en el escalón para llegar a mí. Bueno, no sé ni siquiera cuáles serán mis objetivos, porque cada vez uno se va poniendo más para arriba y más para arriba. Pero ha sido y será ser los peldaños que me ayudaron a llegar allá, que me están ayudando a llegar allá. Muchas gracias. Gracias a ti, mil gracias, de verdad. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal, que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida. Te espero.